Como es de público conocimiento, ya esta enfermedad lleva unos días, digamos, en los medios de comunicación. La viruela símica, en realidad, es una enfermedad endémica en algunos países de África, que empezaron a aparecer algunos casos, en principio en el Reino Unido, después aparecieron también en Israel, Estados Unidos, España, y estamos en estudio en uno de los casos que teóricamente está acá en la Argentina, en un residente de la provincia de Buenos Aires, que volvió el 16 de mayo, creo, de España. Ya se encontraron algunas partículas virales que serían coincidentes con esta enfermedad, pero todavía faltan algunos estudios como para hacer una confirmación más completa. Como te decía, es una enfermedad endémica que cursa como la vieja viruela humana, la cual ha sido erradicada del mundo, con características similares en cuanto a un cuadro febril, bien de tipo infeccioso, con aparición característica de ciertas lesiones a nivel de la piel, de tipo ulcerosas, en general cura sin dejar secuelas, pero bueno, hay que estar atentos, obviamente, porque puede haber algunas complicaciones. ¿Hay temor de contagio masivo? En principio requiere de un contacto bastante estrecho con la persona infectada, así que obviamente no es el caso del COVID. Por supuesto, la persona infectada debe estar aislada, lo mismo que sus contactos estrechos desde el momento en que se hace el diagnóstico. Pero no es de esperar que se produzca una pandemia por esta situación. ¿Cuánto tiempo de aislamiento se estima? El aislamiento depende de la evolución de la enfermedad, pero en general lo mismo que sucedía con la viruela en su momento, o que pasa actualmente con la varicela, hasta que desaparecen las costritas que aparecen en la piel, se debe mantener el paciente aislado. ¿Esto hace replantear algunas situaciones de vacunación, que en este caso ya, como la enfermedad está erradicada, había dejado de vacunarse hace años la viruela? Sí, en realidad una cosa es la viruela humana y otra cosa es la viruela del mono. Si hay efectividad cruzada entre una y otra vacuna, realmente lo desconozco. Pero todo lo que sea, digamos, elementos de prevención, por supuesto hay que tenerlos en cuenta, como sucedió en su momento con el COVID, ¿verdad? Es decir, por ahora las herramientas son el generalamiento de la persona enferma, los contactos estrechos y los cuidados correspondientes. ¿No estamos en tiempos en que va sucediendo distintas enfermedades nuevas o variantes de conocidas, la hepatitis también infantil? No, como te decía, la viruela símica no es una enfermedad nueva, sino que es una enfermedad que era endémica. Quizás hoy estamos prestando más atención a estos casos aislados. Lo mismo sucede con la hepatitis infantil aguda, que hoy hablamos de origen desconocido, porque obviamente no la podemos clasificar dentro de los tipos de hepatitis virales conocidas. Esa es la A, B, C, D y E. Cuando no cumple con ninguna de estas características, o los estudios laboratorios nos dicen que no se trata de ninguna de ellas, obviamente hablamos de origen desconocido. Si bien a lo largo de la historia de la hepatitis, tanto en adultos como en infantiles, ha habido casos sin diagnosticar, que no sabemos si tienen relación o no con esta aparición de hepatitis. Por ahora tampoco los números deben asustarnos. Obviamente estamos hablando de 350, 400 casos a nivel mundial. Habrá que ver cómo se desarrolla, habrá que ver si llegamos a identificar a un agente patogénico que sea el responsable de la enfermedad o no. Por ahora existen teorías respecto a un posible adenovirus, a una combinación con COVID, en fin. Pero no queremos dar información si todavía no tenemos fases concretas. Mientras tanto, el COVID todavía está. Sí, sí, por supuesto. Esto la gente cree que ya pasó. Inclusive hay muchos que hablan en pasado del COVID. Lamentablemente no es así. Sigue estando, por supuesto, en una situación mundial distinta por el tema de las vacunas. Pero, como sabemos, hay mucha disparidad en cuanto a la vacunación en distintas poblaciones. Es decir, una es la realidad de algunos países con respecto a otros que tienen porcentajes mucho más bajos. Y, por supuesto, hay un porcentaje de la población que ha decidido no vacunarse y que, bueno, difícilmente modifique esta postura. Se han incrementado un poco los casos en general últimamente. Sí, sí, como era de esperarse, la semana pasada hemos rondado los 35.000 casos con un aumento que viene produciéndose semana a semana. Más allá, inclusive uno tiene también, digamos, como termómetro la venta de los test en farmacias de mucha gente que no se va a ir sopar a los centros y que por ahí no pasan dentro de las estadísticas, pero que, de todas maneras, sin ninguna duda son muchos más de los 35.000 casos que hemos confirmado. Y cuidándose. Totalmente, apelar a las herramientas, fundamentalmente la vacuna, pero también el barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos, airear los ambientes, que, por supuesto, en invierno es más dificultoso, pero tenemos que tratar de hacerlo.